La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Colegio Diferencial E-791 En pleno centro de San Bernardo, en calle Freire número 328, se emplaza uno de los colegios diferenciales públicos más importantes del país. Con 45 años de historia, el Colegio Diferencial E-791 tiene como misión brindar educación de calidad y personalizada a estudiantes con necesidades educativas especiales. Asume un enfoque integral para desarrollar habilidades personales, sociales y laborales que permitan a sus estudiantes integrarse plenamente a la sociedad. Esta escuela tiene un compromiso con cada estudiante, un compromiso en cuanto a su cuidado, un compromiso en cuanto a sus oportunidades para que se desarrolle. El colegio cubre todos los niveles que debe contemplar un colegio diferencial. Recibe a estudiantes desde los 4 años y puede acompañarlos incluso hasta los 26 años. Atiende todas las posibilidades de desarrollo de sus estudiantes, desde quienes necesitan apoyo leve hasta aquellos con desafíos múltiples. Fundamental en la misión del colegio es incluir activamente a la familia en el proceso de enseñanza. La verdad es que acá está todo lo que buscaba. Tengo esa tranquilidad de que hay un equipo de trabajo de grandes profesionales. El colegio realiza un trabajo específico con cada estudiante para permitirles alcanzar su máximo potencial. En su equipo de profesionales hay terapeutas, kinesiólogos, fonaudiólogos, psicólogos, educadores diferenciales y asistentes en educación diferencial. Realiza un trabajo específico con cada estudiante para permitirles alcanzar su máximo potencial. Lo que nos destaca como escuela diferencial es que nosotros valoramos y respetamos mucho la diversidad. Una gran experiencia para todo el colegio es el programa de hipoterapia que se realiza en el Regimiento Tacna Nº 1 de San Bernardo, con ayuda de funcionarios del Ejército y voluntarios, y en el que participa con entusiasmo la familia de los estudiantes. Para desarrollar su tarea, el colegio cuenta con infraestructura de primer nivel. El patio de juegos es uno de los mayores motivos de orgullo, pues dispone de gran cantidad de implementos para la entretención de los estudiantes. Un valioso servicio brinda el bus especialmente acondicionado, que permite el traslado seguro y cómodo de los estudiantes desde su hogar al colegio. El colegio también busca posibilidades a sus estudiantes para insertarse en el mundo laboral. Tienen grandes profesionales, donde le brindan un tremendo apoyo a los niños, a la familia. El Colegio Diferencial de San Bernardo valora la diversidad como una virtud para potenciar el aprendizaje y ofrece educación de calidad para cada uno de sus estudiantes.